Ahora nos entregamos de manera acrítica a la pasión, a la ilusión, a la esperanza. Todos aferrados al mismo sueño, el sueño, amigos, amigas, ni más ni menos que de ser felices y de festejar. Concha de mi madre. Por favor, te lo pido, Octavio Gencarelli, querido, amigo, enviado, especial, tocado por la varita de los dioses de la palabra. Bendecido con la habilidad de la lengua. ¿Dicen? ¿Quiénes? ¿Intimaron? No, bueno, claro. ¡Eh! ¿Cuánta información ha sido? Hablando con él. Mucha información, mucha información. La sonrisa de Gardel, que hoy se encarna en la sonrisa que ya debe tener dibujada en su rostro nuestro querido amigo Octavio Gencarelli. ¡Qué grande! Mirá lo que es esa sonrisa, papá. ¡En México no se consigue! ¡En México no se consigue! Sonrisa maradoniana soy, eh. Sonrisa maradoniana. Sonrisa maradoniana. Octa, querido, te estaba... ¿Cómo andan? Mati, Maitena, Pedir. Hola, Octavos. ¿Cómo estás, Campo? ¡Uy, qué delicioso! Bien, escuchen. Escuchen un poco, les quiero mostrar. Ya me voy a correr, así no me retan porque hay que emprolijar un poco. Pero pleno banderazo argentino. ¡Wow! Pardearon, brasilero. Contame, contame, contame dónde estás, Octavio. Contame dónde estás. Estamos en Seúco, aquí, acá, el famoso mercado, donde pasa todo, donde pasa al Mundial. Y, por supuesto, hoy es un día especial, mañana juega la Argentina. Se cumplen dos años del fallecimiento de Diego y había que hacer algo, había que movilizarse. Y, por suerte, la gente de la selección, en todo lo que estamos acá, nos venimos para dar un mensaje de apoyo a los jugadores. Y también, ¿por qué no?, para festejar un poco a Diego, porque lo extrañamos mucho. Hoy me opta. Y que estaría acá, ¿no? Obviamente, eso te iba a decir primero, sabés que el espíritu de Diego anda por ahí, no está acá en Segura La Gabana, no está en la cancha de Boca, no está en Argentino Junior. Hoy estaría ahí Diego, siendo el primer hincha alentando en el banderazo. Te quería preguntar si los jugadores argentinos pasan por ahí, si se los ve, si se sabe algo de ellos, o es simplemente un encuentro entre hinchas. No, 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 este es un encuentro entre hinchas. De hecho, la selección arranca a entrenar ahora a las 18. Será el entrenamiento previo al partido de mañana, va a aprobar el equipo. Seguramente despejaremos las dudas de acuerdo a lo que hablábamos ayer. Las tres variantes, la posibilidad de que entre Lisandro Porcuti, quién va a ser el reemplazante de Papu Gómez. Y en el lateral izquierdo, también despejar esa duda de que parece que Marcos Acuña va a ocupar el lugar de Tallafico. Hoy es el día clave para saberlo. Pasando en limpio, entonces, lo que vos supones o lo que se comenta ya en Qatar es Dibu Martínez, Molina, Otamendi, Lisandro Martínez, Huevo Acuña, Depol, Paredes, Enzo Fernández o Macalister, Messi, Lautaro y Di María. Sí, sí, para mí no sale de eso, para mí no sale de eso, pero bueno, hoy seguramente va a aprobarlo y quizá hay alguna sorpresa. ¿Por qué no? Será, no cree, no cree. Recién hace un rato habló, en conferencia de prensa, Scaloni, siempre muy tranquilo, habló Lautaro también. Y bueno, hablaron de lo que significa el partido de mañana, lo necesario que es y lo determinante también, ¿no? Es ganar o ganar. Así que, nada, partido clave. La misma convicción de siempre, ¿no? De que Argentina tiene que ganar los tres partidos de grupo, que vino a eso, pero ahora con presión. Claro. Esa presión de saber que perdiendo, no lo quiero ni decir. No, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. No lo vamos a decir, no lo vamos a decir. Opta, querido, estás en este momento, yo no sé si te podés ver, pero estás dentro de un marco que dice Fernet Branca 100% nuestro. Quiero aprovechar para decirle a las personas que nos están mirando que hoy también sorteamos, entre los nuevos suscriptores, un kit de Branca, que incluye una gorrita, una remera y un Fernet. Oh, qué gracia. Vamos a reunirnos para ver a la Argentina. Ahí estamos, mirá. Ahí está. Niveles de Argentina. Ah, ¿sabes cómo lo estoy extrañando? Ah, claro. No, no me quiero imaginar. Sí, el Fernet, ¿sabes cómo lo estoy extrañando? Pero bueno, acá se complica mucho más. He hablado con algunos que se animaron a meterlo en alguna valija, pero bueno, es medio peligroso, ¿no? No, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. No, claro, muy osado. Muy osado. Pero bueno, eso habla también de lo importante que es para algunos, ¿no? No, es que hay muchos argentinos que se fueron a Qatar y que le encomendaron a su grupo de amigos que tomen Fernet por lo que ellos no van a poder tomar. Sí, yo les diría lo mismo a ustedes. Claro. Quedate tranquilo, Octavio, que nosotros vamos a suplir tu ausencia. Octa, ¿cómo sigue todo esto? Contame, de acá hasta que arranque el partido. Bueno, por supuesto, sigue el banderazo, se va a ir sumando más gente. Estaba convocado para las 18, pero fíjense que arrancó. ¿Qué hora es allá? Acá son en este momento las 12 menos 20. 12 menos 20, perfecto. A las 18 de acá son las, perfecto, 6 y media, 6 y media pasadas en este momento de la tarde. Así que hasta las 7 y media esto sigue, con muchos argentinos, por supuesto, que se van a ir sumando. También la información que va a recorrer será lo que suceda con el entrenamiento y seguramente mucho folclore. Bueno, ustedes sabían que se habló mucho de enfrentamientos entre argentinos y mexicanos. Llegaron algunas noticias, sí. Ayer creo que lo hablábamos en el programa. No es tan así, no es tan así. Porque haya un par de giles que siempre se pasan de ambos lados. Siempre sale la noticia. Pero lo cierto es que estuvimos bastante bien. El folclore va bien. Bien, charlamos, nos cargamos, por supuesto, pero está todo bien. También unos tarados que hicieron una canción que era encantable sobre Mbappé y demás. Siempre alguno da la nota, pero no pasó a mayores después de eso. Así que... Bien, bien, bien. Porque acá la sensación que da es que hay un enfrentamiento ya que te cruzás a un mexicano y le pegás una cachetada. No es así. Claro, no, no, no. No es así. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Está todo bien. Está barro. Es fútbol. Además es fútbol. Más allá del chiste. Sí, sí. Que realmente exageramos un poco. Ya si te vas a venir hasta acá a cagarte a trompada. Pero claro. Claro. Olvídate, opta. Olvídate. ¿A quién se le podría cruzar? Pero bueno, igual te digo que mañana tengo miedo. Tengo miedo a esa salida de la cancha. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, no. Y el miedo que tendrán ellos. Bueno, igual. Sí, estoy muy contento. Estoy contento por esta salida, por cómo está saliendo todo. Y también porque se haya sumado granca, porque estemos haciendo esto. Les cuento que estoy haciendo unas trivias, jugando con la gente en la calle. Vamos a seguir haciéndolo, buscando las historias más argentinas. Ustedes leen por ahí, 100% nuestro. Estamos buscando eso un poco. Los argentinos que mejor representan la argentinidad acá. Bien. Qué desafío. Qué divertido. Es un desafío lindo. Es un desafío lindo. He encontrado lindas historias. Hay de todo, por supuesto. Y por supuesto que van a seguir apareciendo muchas más a lo largo de la Copa del Mundo. Porque esto es largo. Pero bueno, estuve con varios. Por ejemplo, dos Sebastianes, un Agustín, un Facundo, dos Nicolás. Así que, si quieren, si quieren, si les parece, lo podemos ver recorriendo un poco este lugar, el Soukou Akif, en algún momento, el mercado. También estuve en el Fan Fest, en el primer día del Mundial. Y estuve jugando. Les estuve preguntando por Messi, por el capitán de la selección argentina. ¿Cuántos sabían? Y bueno, más o menos esto pasaba en esa trivia bien de Leo. Cinco preguntas para cada uno sobre la historia de Messi en la selección argentina y en general. Decime la verdad, Octa. ¿Vos hubieras podido responder las cinco? Sí. Sí. Bien. Bien. Perfecto. No te voy a mentir. No, no me mientas. No me mientas. La gente está muy interesada también por tu historia amorosa. Pero es para otro momento, Octa. Para que lo conversemos en otro momento. Porque también es 100% nuestro ir a Qatar y enamorar. Qué grande. Ir a Qatar y enamorar. Qué lindo. Y enamorar. Mira, mi amigo. Y enamorar. Bien. Entonces, nos alegra mucho que de la mano de Branca, Octa esté buscando el componente 100% nuestro, 100% argentino, en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Vamos a ver la trivia, Dani. Bueno, amigos, estamos yendo a un banderazo. Calga argentino por todos lados. Soy argentino, en la vera y en la banda. Estamos buscando la historia 100% nuestra, con los amigos de Branca, viviendo el mundial por gelatina. Me quise subir a armar unos cordobeses, dos segundos arriba de un barco y zarpó. Bueno, seguimos hablando con argentino yendo hacia donde está el banderazo y nos encontramos con esto. Un poco de Qatar en su máxima expresión. Quizá lo último que queda de la vieja Doha. Los camellos. Y algún que otro muchacho que anda arando por ahí. ¿Cuántos saben de Messi? Vamos a saber ahora, vamos a ver. ¿Algo sabemos? Sí, me tengo fe. Sabemos, sabemos. ¿Cuánto lo querés del 1 al 10? 10. 10. 10. 11. ¿Leo Messi nació el...? El 24 de junio de 1987. Perfecto. El 24 de junio de 1987. Perfecto. La última. ¿26 de junio de 1988? Sí. Ok. El 24 de junio. Perfecto. Su primer gol en Barcelona fue A. El Getafe. Albacete. Español de Barcelona. Correcto. Albacete. Al Getafe. No. Al Getafe. Al Getafe. No. Albacete. El primer compañero en asistirlo en un gol oficial fue... Ronaldinho. 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 Adentro. ¿Centiste Ludovic ahí? Me hiciste duda. En 2005 se consagró campeón del Mundial Juvenil de... Canadá. África. África. Vamos con Holanda. Correcto. Vamos. Holanda. Falta. Holanda. Su primer gol con la selección mayor fue A. Congría. Croacia. Croacia. Perfecto. Correcto. Bélgica. Croacia. Croacia. Perfecto. En el Mundial de Sudáfrica 2010, Leo convirtió. No convirtió. No convirtió. Correcto. No convirtió. No convirtió. No hizo gol. Perfecto. En el Mundial de Alemania 2006, Leo le hizo un gol A. Costa de Marfil. Servi Montenegro. Servi Montenegro. Correcto. Ganó 6 a 0 la selección de esta partida. En la victoria 6 a 0. Servi Montenegro. Correcto. Servi Montenegro. Excelente, Octa, porque además me doy cuenta que el que responde mal ve que falla como argentino. Siento una decepción que van a decir, che, estamos buscando el 100% nuestro. A ver, te hago una pregunta. Messi nació él. Responde mal y dice, uy, no. Uy, no, no. ¿Dónde devuelvo el pasaporte? ¿Dónde devuelvo el pasaporte? No entraron, en el edit no entraron todas las puteadas que me comí. Viste que cuando le erra, ah, yo se dije, uy, viste. Así que. Bueno, Octa, excelente. Le recuerdo entonces a la gente que nos está mirando que hoy también sorteamos entre los nuevos suscriptores el kit de Branca, que incluye una gorrita, una remera y un Fernet para que mañana, no quiero decir festejemos porque no lo quiero yetear, pero por lo menos para prepararnos, para hacer la previa. Después del almuerzo empezamos a tomar Fernet, a generar el clima para ver el partido contra México como corresponde. Octavio, querido, nosotros nos despedimos de vos, te mandamos un abrazo grande y espero que la próxima vez que hablemos tengamos motivos, bueno, para estar contentos. Y quedate tranquilo que si vos no podés tomar Fernet allá, nosotros lo vamos a hacer por vos. Bueno, bueno, me quedo tranquilo entonces. Mucho hielo, eh. Por favor. No te preocupes. Mucho hielo. Octavio Gencarelli en vivo desde Qatar. Seguimos en contacto, en comunicación. Mucha suerte mañana, Octa. Grande, Octa. Gracias, chicos, gracias. Mirá, ahí está. Di vuelta a la pantalla para mostrarles un poco de lo que son los trapos acá en el cierre. Es hermoso esto, eh. Es hermoso. Vamos haciendo del Mundial. Qué lindo. Ver un poco todo el folclore que le ponemos. Recién nos silbaban un poco, pero la gente viene y filma y se da cuenta que quizá lo más lindo que tenemos como argentinos es que venimos, estamos todos juntos y hasta en los malos momentos cantamos más que todo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Octavio, vamos al Fernet. No voy a llorar. Sí, no, no, tranquilo, 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 que lloren los mexicanos. Octa, te mando un abrazo grande, que tengas un buen fin de semana y bueno, y que pase. Ya sabes. Que pase, que pase. Lo dejamos ahí. Lo quiero mucho y les mando un abrazo grande a todos. Un abrazo grande. De la mano de Fernet Branca. Entonces, Octavio Gencarelli, desde Catar. El 94 fue en la Fampa, donde entrenó el Diego antes del Mundial. El de Francia con mi abuelo Bernardo. El del 98 lo vi en el colegio. Parque Patricios. No, 2002 ni me diga. Lo vi con mi viejo, un desastre. El Mundial de Sudáfrica lo vi en la radio. Alemania 2006, en Merlo, San Luis. Era un guachín. Yo a Rusia casi voy, pero no tenía trabajo. En Moscú, siendo un periodista. Y el de Catar en gelatina. En gelatina. En gelatina. El de Catar en gelatina. El de Catar en gelatina. El de Catar en gelatina. Catar 2022, en gelatina. El de Catar en gelatina.